El proyecto de presupuesto para el próximo año presentado por el Gobernador del Estado a los diputados locales asciende a 67 mil 156 millones de pesos. Son 5 mil millones de pesos más que el presupuesto ejercido durante el actual 2014. El paquete fiscal proyecta ingresos por 67 mil 156 millones de pesos, menos del 4% de crecimiento por la disminución que se espera en las partidas federales el próximo año. El secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno Estatal, Juan Ignacio Martín Solís, expuso que el crecimiento en las participaciones federales, que representa el 88% del ingreso total del Estado, apenas va a crecer un 1.76%, muy por debajo de la inflación. Aseguró que es un presupuesto austero, el cual el que presenta esta vez el Ejecutivo no contempla incrementos en impuestos, endeudamiento, tampoco nuevos impuestos. Incluso mencionó que durante el 2015, Guanajuato pretende reducir la deuda en 100 millones de pesos. El área del Gobierno Estatal que presenta el mayor incremento en la propuesta de ley de egresos es la Secretaría de Seguridad Pública, con un 12%. Hay que recordar que ahí se paga proyecto escudo, que es una renta anual. El presupuesto aprobado para la Secretaría de Cargo de Álvaro Cabeza de Vaca, Pendini, para 2014, fue de 1.759 millones. Para el próximo año se pretende que crezca en 211 millones de pesos. Llegará aproximadamente a los 2 mil millones de pesos. Esta es la justificación del Secretario de Finanzas de Guanajuato. No es un paquete aholgado, es un paquete muy austero, derivado precisamente de que cerca del 88% de los ingresos que recibimos todos los estados provienen de partidas federales. Ya está incorporado en el presupuesto las partidas que dio a conocer la federación a través de su presupuesto de egresos el día 15. Y eso se refleja ya en lo que vamos a entregar nosotros por parte del Estado a los diferentes poderes y a los municipios.